¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ya va! ¿Si? ¡Tío! ¡Ya te cobraste concha tu madre! ¡Así que ganando la tarjeta no! ¡No! ¡No tío no! ¡Tío! ¡Para comprar llamados no quedas! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Te voy a devolvaaaaaar! ¡Para hacer concha tu madre! ¡500 dólares en llamada de Playmire! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Tío! ¡Ya! ¡No voy a devolvaaaaar! ¡Ahhh! 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 ¡Yo te cobraste ya! ¡Ahhh! ¡Ahhh! ¡Ahhh!